¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. Es sólo una parte de lo que han sacado ya los operarios que están vaciando la basura que un vecino acumulaba en su piso de Mendevaldea. Debido a la gran cantidad de desperdicios, se está utilizando un tubo para sacarlos desde el balcón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esas labores de limpieza no están resultando nada fáciles. Los trabajadores han encontrado desde gusanos hasta una vela de windsurf. O sea, cada minuto preguntándonos a ver cómo narices se puede convivir con semejante gasura. Todo esto el día que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Vean el dato. En el mundo se producen cada año 800.000 suicidios. En Navarra, en 2018, se suicidó una persona cada semana. La persona no tanto quiere perder la vida como quiere un poco poner de manifiesto su situación y su sufrimiento. Y es una llamada de alerta. Aquí tienen otra imagen que nos deja el día. Más de 300 plantas de marihuana en Lisuain. La Guardia Civil ha detenido a una persona, pero no es el único caso de los últimos meses. Enseguida hacemos un repaso. Continúan las reacciones a la sentencia del Supremo por el caso Alsasua. Hoy los padres de los condenados han vuelto a pedir justicia y a llamar a la movilización. Injusticia. La censura de quería baita. Como ven, esa sentencia también ha llegado al Parlamento. Navarra Suma denuncia esos insultos en un acto político de Ciudadanos en Alsasua como muestra de un problema de convivencia. Esto es xenofobia y la xenofobia se ha vuelto endémica en Navarra. Despierten de una vez. Siempre hemos condenado, tanto el gobierno anterior como este gobierno, cualquier intento de boicotear esa convivencia. Y en Pamplona se tensa la cuerda entre el PSN de Esporrín y Navarra Suma, con el alcalde de Maya a la cabeza, quien la portavoz socialista llamaba a Chulo en medio de un pleno municipal. Le sabe malo que le critiquemos lo que ha dicho. Sí, porque ha salido encima Chulo. Ha salido Chulo. Señora Esporrín, yo no sé hasta dónde va a llegar usted. Yo tengo que decirle que me ha contestado con chulería. En mi vida ha sido Chulo. Tenga lo usted claro. Osasuna, el rey del empate, también lo es en Amistosos. Los rojillos no han pasado del 0-0 frente a la Real Sociedad. Y gracias porque los donos tierras han tenido las ocasiones más claras. Lo mejor, la vuelta de Íñigo Pérez un año después de su lesión. Las noticias de Navarra, con Sara Rodríguez Aliaga. Por nuestra parte, si hay que ir a Marte, iríamos a Marte. Pero es que va a acabar en Estrasburgo porque esto le van a decir al Estado español que una vez más, que la justicia deja mucho que desear. Es la reacción de las familias de los condenados. Insisten, son unas penas desproporcionadas. Acudirán a Europa en busca del recurso y llaman a la movilización de la ciudadanía. Lo tienen claro. No se ha hecho justicia. Se ha confirmado la injusticia. Marea de sentimientos, indignación, rabia, enfado e impotencia tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Se convierte en firme una sentencia sin terrorismo, sin discriminación ideológica, pero con unas penas de cárcel absolutamente desorbitadas. Un caso con el que agotarán la vía judicial. Pero por nuestra parte estamos decididos a ir a Estrasburgo porque este caso va a acabar en Estrasburgo. Por nuestra parte, si hay que ir a Marte, iríamos a Marte. Pero es que va a acabar en Estrasburgo porque esto le van a decir al Estado español que una vez más, que la justicia deja mucho que desear. Y con la realidad sobre la mesa. Hemos asimilado el castigo, digamos, lo tenemos ahí y ahora pues tenemos que responder porque la vida sigue y los chavales pues también tratarán de no perder el tiempo que bastante tiempo les han hecho perder en su vida, en esta época clave en su vida. Tres años de oscuridad donde ven un claro la solidaridad y el calor de la ciudadanía a la que siguen llamando a la movilización, concretamente el próximo 26 de octubre. Pues este caso también ha protagonizado hoy un momento polémico en el Parlamento. Ha sido cuando el parlamentario de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, hablaba sobre convivencia y lo hacía reproduciendo una grabación de algo sucedido en la localidad el año pasado durante un acto de Ciudadanos. Señorías, escuchen por favor esto. Esta grabación que se acaba el parlamentario de Navarra Suma es del 4 de noviembre de 2018 en un acto de España Ciudadana en Alsasua. Estos gritos de españoles, hijos de puta, idos a la meseta, esto es xenofobia y la xenofobia se ha vuelto endémica en Navarra. Despierten de una vez. La falta de libertad es una realidad diaria de muchos de sus conciudadanos. Iriarte ha pedido a la presidenta Chivite que no ponga su estabilidad por encima de la ciudadanía y obtenía la respuesta de la consejera de Relaciones Ciudadanas. Siempre hemos condenado, tanto el gobierno anterior como este gobierno, cualquier intento de boicotear esa convivencia que usted aquí ha hecho en esta performance. Todos los partidos han acusado a Navarra Suma de querer generar confrontación. Si hay algo que en este tema es absolutamente erróneo es intentar sacar algún rédito político a corto plazo del dolor de las víctimas. ¿Merece la pena insinuar periódica e irresponsablemente frente a la realidad cotidiana que se vive en estos municipios que no son lugares donde se puede convivir en paz? Lo que cree es la crispación, el poner una bandera que se pide el acercamiento de los presos o actuar como energúmenos y buscar casi un enfrentamiento. Todo esto ocurría hoy en el Parlamento el día después de la sentencia del Supremo sobre el caso Alsasua. Y un apunte más sobre este asunto. E.H. Bildu ha solicitado la comparecencia de la ministra de Justicia en funciones Dolores Delgado para informarse en el Congreso sobre esta sentencia. Una propuesta a la que también se ha unido Unidas Podemos. Lo que van a ver y escuchar ahora ocurría en el Salón del Pleno de Pamplona. A debate, el futuro de la vieja estación de autobuses tras una opinión del alcalde Maya en una entrevista donde dijo que quizá podría abrirse una pista de esquí. Era una opinión, pero la socialista Maite Sporrin le reprocha la poca seriedad de este testimonio. A partir de ahí, la cosa empeora hasta el punto de que le llama textualmente chulo. Usted también es bastante ocurrente cuando opina. Y usted cuando opina, opina lo que le da la gana, sin consensuarlo con nadie. Por lo tanto, yo soy el alcalde de la ciudad, tengo el derecho a opinar y opinaré. Le sabe malo que le critiquemos lo que ha dicho. Sí, porque ha salido encima chulo. Ha salido chulo. Y entonces, pues yo tengo que decirle que usted puede tener libertad de opinión, pero nosotros también. Señora Sporrin, yo no sé hasta dónde va a llegar usted. Hasta el punto de llamarme chulo. A mí me parece un término bastante fuera de lugar porque he declarado cómo veo yo el futuro de la vieja estación de autobuses. Por eso soy chulo. ¿A dónde quiere llegar usted? ¿Ya me explicará dónde quiere llegar con esa posición? Es que de verdad, ¿eh? Yo digo, usted se aclarará a dónde quiere llegar con su posición. Pero yo chulo no he sido nunca. En mi vida he sido chulo. Téngalo usted claro. Yo tengo que decirle que me ha contestado con chulería. Yo entiendo que tiene mucho que callar más que ponerse en ese sentido. Pero bueno, también es verdad que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y el problema no es que chulería o no chulería porque a mí eso, mire, me da igual como usted sea. Porque yo me puedo poner también como considere que tengo que ponerme. Pero el problema es de actitud. El gobierno foral mantendrá la zonificación de la euskera. Así lo ha confirmado Chivite durante el pleno de hoy. La presidenta dice no entender que Bildu quiera que la euskera sea oficial en toda Navarra porque dice no hay ni una mayoría social ni política para ello. El Ejecutivo insiste, buscará el consenso para crear una norma que dé estabilidad en cuanto a la euskera. Los partidos empiezan a prepararse para las elecciones. Hoy, Unidas Podemos-Navarra ha presentado su candidatura para estos comicios. Candidatura que vuelve a liderar Ione Belarra como número uno acompañada de Guillén Carroza en el 2. Neníques Roldán es la cabeza de lista al Senado de la formación morada. Belarra espera que su formación salga fortalecida de las urnas. Que haya un Unidas Podemos fuerte es la única garantía de que no haya en Madrid a partir de noviembre una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y no solo eso, sino que todos los expertos confluyen en opinar que vamos hacia una recesión económica y la única garantía de que los recortes esta vez se hagan por arriba y no se hagan por abajo, como pasó en 2008, pues es que Unidas Podemos pueda gobernar este país. Mañana el líder del PP, Pablo Casado, reúne al comité de dirección de su partido y se reunirá con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y con el presidente de UPN, Javier Esparza, formación con la que el PP concurre a las elecciones bajo la marca Navarra Suma. Segundo día de las labores de limpieza del piso del vecino de Mendevaldea. A medida que van avanzando, aumenta la previsión de días que van a destinar a vaciar la vivienda. Los operarios dicen que nunca habían visto algo igual. Basura por un tubo. Seis horas de trabajo e incalculable la cantidad de basura que han sacado de este piso de Mendevaldea. Para que se hagan una idea, con el trabajo que se ha realizado solo esta mañana, se han llenado dos contenedores como este que tengo a mis espaldas y todavía queda mucho trabajo por hacer. Pues en un principio pensábamos que tres días, pero según vamos avanzando la cosa, según vamos limpiando, vemos que esto se puede alargar. Se puede alargar a cuatro o cinco, cinco igual seis. Eso ha vaciado, luego hay que desinfectar. Y tras las puertas del piso, objetos inimaginables. Y eso, paraguas, ropa, asura orgánica también, mucha, de todo. Hay gusanos, hay moscas, de todo. Estamos viendo de todo. Está una vela de windsurf también, no sabemos cómo ha llegado ahí, pero sí, sí, de todo. Lo que se preguntan... O sea, cada minuto preguntándonos a ver cómo narices se puede convivir con semejante basura. Piso, que en un principio iba a limpiar la familia del inquilino, pero vista la cantidad de basura, pasó a manos del ayuntamiento. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y se centra en la prevención del suicidio. Aquí van a ver algunos datos. Cada año se suicidan en el mundo 800.000 personas. En Navarra, el año pasado, lo hicieron 39. Así abordábamos esta problemática en el programa La Muga. Por ejemplo, se sospecha que un porcentaje de accidentes de automóvil son en realidad suicidios, ¿no? Estos, a veces, accidentes inexplicables. Extraños, sí, sí. O sea, que no pasaba nada aparentemente, o sea, que realmente, y en otro tipo de accidentes, también podría llegar a descubrirse. La persona no tanto quiere perder la vida como quiere un poco poner de manifiesto su situación y su sufrimiento, ¿no? Y es una llamada de alerta, ¿no? Las personas que padecen alguna enfermedad mental dejan de relacionarse con los demás y pierden autonomía e independencia. Por eso, para ayudar a estas personas, desde la clínica psiquiátrica Padre Meni, gestionan pisos tutelados, donde el objetivo es que el paciente desarrolle de nuevo sus plenas capacidades. Convive en un grupo homogéneo de tres o cuatro personas mayores de edad y con algún tipo de enfermedad mental grave. Son los pisos tutelados de la clínica Padre Meni. Llevamos ya dos años, casi, más de dos años, haciéndonos las comidas, las cenas y las sabores. La lavadora ponemos, limpiamos la casa. Los profesionales van a los 11 pisos situados en el barrio de La Rochapea y supervisan a los usuarios respetando su intimidad. Lo que pretendemos es adaptarnos a sus necesidades. Está muy individualizada la atención porque unos igual necesitan más supervisión en unas áreas y otros igual en otras áreas. Viene pues a ver qué tal estamos, a ver qué tal hemos hecho las cosas, a ver si necesitamos algo. El objetivo es potenciar su independencia y hacerles sentir partícipes de la sociedad. Pues yo creo que se sienten gratificantes, ¿no? Esa calidad que pueden tener, esa independencia de entrar, de salir de los pisos, sobre todo que a ellos les normalicen su vida. Aunque tengan una enfermedad mental, es el día a día, como tú, como yo. Estoy muy contenta con lo que tengo y estoy contenta por ser quien soy y soy yo. Y vamos, y eso es lo que me gusta. Un acompañamiento que les hace dar sentido a su vida y recuperar sus deseos. Hoy se ha celebrado en Madrid el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia al que ha acudido la consejera de Derechos Sociales de Navarra. Se aprobaba un asunto que afecta a los discapacitados y dependientes y en el que Navarra ha llevado la voz cantante porque ha participado de manera activa en el desarrollo de un nuevo baremo que facilitará la vida de las personas que se encuentran en esta situación. Tenemos mucho interés en que esto salga adelante porque definitivamente va a mejorar también la atención que damos a las ciudadanas y ciudadanos, puesto que ahora les valoramos la discapacidad y la dependencia y con este nuevo procedimiento a medio plazo podríamos hacer una única valoración, además de considerar otras deficiencias que ahora mismo no se valoran. Vecinos de San Jorge dicen no a las casas de apuestas. Convocados por la plataforma de San Duce Light contra las casas de apuestas han reivindicado un barrio libre de estos establecimientos. Respaldados por miembros de Podemos han recorrido las calles de la localidad a grito de apostamos a que las cerramos. No solo son las casas de apuestas lo que molesta a los vecinos. Vamos allá. Esto es que no se puede ya vivir así, no se puede vivir así. Que no puedo salir a la basura, a echar la basura. Otra cosa, pasa una persona obesa, se le ríen. Pasa una persona con una discapacidad, se le mofan. ¿Sabe dónde? ¿Esto qué es? ¿Quién representa y quién nos ayuda a nosotros a los que estamos en una situación de mucho más baja que ellos? 1.235 menores han recibido ayuda de Cruz Roja y la Obra Social La Caixa en el comienzo del curso escolar. Y lo han hecho a través de 648 tarjetas prepago como estas. El presupuesto total supera los 60.000 euros. Se han repartido entre menores de entre 6 y 16 años de 15 localidades navarras. Pretende favorecer el acceso a la educación en igualdad de condiciones, como hemos comentado. Y el principal elemento es el soporte de los gastos relacionados con el ámbito educativo, fortaleciendo la capacidad de las familias para poder afrontarlos. Casi el 23% de los hogares monoparentales de Navarra está en riesgo de pobreza. Un dato por encima del resto de hogares que se sitúa en casi el 13%. Los hogares monoparentales representan el 9% del total y en su mayoría están encabezados por mujeres. Y de nuevo tenemos que hablarles de más marihuana en Navarra. La Guardia Civil se ha incautado de más de 300 plantas listas para su venta cerca de la localidad de Lizuain. Pero no ha sido el único caso de estas últimas semanas. Vean. 320 plantas de marihuana listas para su venta. El detenido, un hombre de 31 años, vecino de Lizuain, había instalado un campamento cercano a la plantación para vigilarla y evitar que nadie sustrajera las plantas. Pero un hombre las vio cuando paseaba con su perro junto al río Erro. Al percatarse de ello, el arrestado le amenazó con una escopeta para que se marchase. Ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas y por un segundo delito de amenazas. Un nuevo caso de incautación de marihuana en Navarra. Esta es la época del año donde es la recolecta de este tipo de sustancias y por eso este boom. En esta nave de Berrioplano se encontraba el pasado 10 de septiembre la mayor plantación de marihuana bajo techo hallada en nuestra comunidad. Casi 6.000 plantas. Una instalación altamente sofisticada donde cultivaban la planta en grandes cantidades para después venderla. Hubo tres detenidos. Les hablamos ahora de un fraude porque el gerente de una agencia de viajes de Logroño y su hijo de 29 años han sido detenidos como presuntos autores de estafar a 31 clientes, algunos de ellos navarros. Los detenidos operaban sin licencia y contrataban paquetes vacacionales para disfrutar durante las fiestas de San Mateo en septiembre. Viaje que una vez pagado nunca llegaba a realizarse. La estafa podría superar los 45.000 euros. A punto de finalizar la Semana Europea de las Regiones, Navarra pone el foco en la llegada del coche autónomo. La comunidad foral ha presentado un proyecto para convertirse en pionera de la movilidad del futuro. No es una escena de ciencia ficción y tampoco corresponde a un futuro tan lejano. El coche autónomo ya ha pisado suelo navarro y ha recorrido sus calles. Quizás hasta haya pasado por delante y no te hayas fijado. Lo que pasa es que al final no los vais a ver, no os vais a dar cuenta que son porque estarán camuflados. Pero estar ya están. Se han estado y puede que estén. Navarra ha presentado en Bruselas un proyecto sobre movilidad autónoma para convertirse en zona pionera de ensayo y testeo de las diferentes categorías de este coche. El coche sin conductor, el coche que tú te sientas y hace el todo, bueno, distintos niveles, desde el coche que ahora mismo te aparca solo hasta el coche que te va a llevar solo a donde sea. Y es que la comunidad foral tiene todo a su favor. Cuenta con todas las competencias de tráfico y sus condiciones de clima y relieve son perfectas para el desarrollo de este vehículo. En el norte, por ejemplo, montañas y en el sur ya no. Puede estar casi exagerando un poco, nevando en el norte y calor en el sur. Hay zonas muy pobladas, tipo Pamplona, tipo Tudela, y zonas más despobladas, tipo Pueblos. Entonces, con toda esa orografía y todas esas singularidades hacen que tengamos condiciones que en otros sitios no tienen. Y por eso puede ser muy interesante. Un proyecto que busca colocar a Navarra en el centro del mapa de la innovación automovilística. Arranca el segundo outlet Navarra Motor Show. Durante cuatro días el pabellón Navarra Arena acoge uno de los salones de exposiciones del automóvil más importantes de la comunidad foral. Allí se pueden encontrar más de 300 vehículos, kilómetro cero, gerencia y ocasión a precios especiales de liquidación. Además se han organizado varias actividades para los más pequeños como simuladores de realidad virtual o hinchables. Esta noche el programa de esta Casa La Muga se desplaza hasta el Navarra Arena para conocer todo lo que depara este salón del automóvil. El producto estrella que se comercializa en Navarra Arena son los vehículos kilómetro cero, vehículos de gerencia y de remarketing. Tenemos unos ahorros de hasta un 50% de ahorro con respecto al mismo precio del mismo vehículo en coche nuevo. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Es sin duda la imagen del amistoso de esta mañana entre Osasuna y Real Sociedad. Íñigo Pérez se ha vuelto a vestir de corto siete meses después de la última vez y casi un año desde que cayera lesionado en Zaragoza. El chantreano ha jugado de lateral izquierdo y lo ha hecho durante 84 minutos. Ya estaba acumulando sesiones, entendíamos que era buen momento para competir ya. Ha jugado creo que 80 minutos y lo bueno ahora es que vaya acumulando y que se vaya adaptando un poquito al ritmo que requiere la competición. No me atrevo a decir plazos, pero que haya jugado hoy yo creo que ya es motivo de alegría para todos. Palabras de Arrasate tras el amistoso de este mediodía en Tajonar en donde Osasuna ha empatado a cero ante la Real Sociedad. Ambos equipos han dado oportunidad a los menos habituales y han sido los donos tierras quienes han gozado de las mejores ocasiones. Oportunidad para los suplentes en el segundo parón liguero de la temporada. La Real Sociedad devolvía la visita a Osasuna en un tajonar abarrotado. Los visitantes gozaban de las mejores ocasiones, pero Sergio Herrera evitaba la derrota con acciones como esta en la primera parte. Los rojillos apenas inquietaban el marco de Remiro en los primeros 45 minutos. Y cuando llegaban cerca del área no estaban acertados como en esta ocasión de Villar. Los donos tierras seguían cercando la meta local, pero tampoco inauguraban el marcador. El guión no cambiaba en la segunda parte. La Real Sociedad cerraba ocasiones claras. Solo la falta de puntería evitaba el tanto visitante. Y Osasuna seguía a Ciago Caral, marco rival. No obstante, los rojillos pudieron llevarse el partido con este cabezazo de Perea en el descuento. Finalmente, empate a cero en un duelo que servía para que los menos habituales disfrutaran de minutos de juego. Bueno, que nos han exigido y que, por ejemplo, comparando con el partido de Irún, creo que hemos estado mucho mejor por dentro. Y queríamos probar también con un pivote más defensivo y dos volantes. Y creo que son variantes que tenemos que trabajar también. Y en ese aspecto, yo creo que es un test positivo porque lo que teníamos enfrente exige mucho. Osasuna Magna abre este viernes el fin de semana deportivo. Los de Irún reciben al Levante en Anaitasuna. Lucha por el cuarto puesto que de momento ostetan los navarros con dos puntos de ventaja sobre los granotas. En este mismo partido disputado la pasada campaña, como ven en imagen, Sota vencía por 4 a 1 con tantos de Saldise, Rafa, Usín, Arasa y Viño. Este último es alta. Alex Llamas es baja. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí. Y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Tú no tienes la culpa llega al mercado, un libro del que poco podemos revelar. Capítulo 1. Un hospital es un lugar con una vida paralela a la real. Y hasta ahí podemos leer. Pues el problema de tú no tienes la culpa es que no puedo contar prácticamente de qué va. Solo puedo decir que, bueno, es una historia contemporánea, es una historia que parece normal, pero nada es lo que parece. Una historia que lleva la cara de todos. Pues yo creo que debería leerlo porque habla de un tema social que nos afecta a todos, que cuando leemos la historia nos reconocemos en muchos de los aspectos de la historia y porque realmente creo que, bueno, aunque es una obra dura, también abre una puerta importante a la esperanza. Y que comenzó a escribirse desde el final. Pues empecé, la verdad es que fue, empecé la casa por el tejado, como vulgarmente se suele decir, porque lo primero que pensé fue el final. O sea, la verdad es que tenía, o sea, se me ocurrió un día un final. Tú no tienes la culpa. Un libro que habrá que leer para saber de qué va. Y hoy esta casa, Navarra Televisión, está de enhorabuena. Nuestra compañera Blanca Basiano ha sido premiada con un Teobaldo. La Asociación de Periodistas de Navarra ha decidido entregar este reconocimiento al trabajo periodístico en defensa de los valores y derechos humanos. Y especialmente por la labor que ha desempeñado como corresponsal en Cataluña estos últimos años. Esto por ahora ocurría en el Salón de Pleno de Pamplona. Las noticias de Navarra con Blanca Basiá. De parte de toda esta casa, enhorabuena Blanca. Y vamos con otros asuntos, porque el terror más extremo se vive este mes en Senda Viva. El parque se mimetiza con el misterio de Halloween, con actividades y pasajes del horror y un evento nocturno en el que los participantes deberán sobrevivir a siniestras experiencias. Y no dejamos el misterio, porque hoy la película El legado de los huesos, la adaptación al cine de la novela de Dolores Redondo, se ha presentado en el Festival de Cine de Sitges. Los espectadores podremos disfrutarla en las salas el próximo 5 de diciembre. Mientras tanto, les esperamos aquí mañana con más noticias. Que tengan una buena noche. El hombre es libre para decidir. Pero hay un límite. Una frontera. ¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. ¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? ¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? ¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? ¡Gracias!